Hola, yo soy Dorita Magueño, soy la mamá de Lita González. Somos una familia escaladora que nos gusta escalar las montañas. Bueno, pues nosotros también pertenecemos al grupo de las chulitas escaladoras que recientemente conquistamos Shajama, que es la montaña más alta de Bolivia y más difícil, fue muy difícil, pero hemos conquistado. Bueno, pues adiós. Hola, mi nombre es Ana Lita González Magueño. Me conocen más como Lita González, Dorita es mi mamá y estamos bien felices de venir a Polonia. Queremos compartir con ustedes nuestras experiencias, historias, anécdotas que hemos tenido escalando las montañas aquí de Bolivia. Quiero invitarles a todos al Festival Gurski B. Lonko Stroyu donde nosotros vamos a compartir nuestras experiencias. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete!